Algo en cuotas, en pesos, sin interés. O sea que la posibilidad de tener el Toyota nunca fue más fácil que en este momento. Que en esta oportunidad. Exacto. Bueno, es muy demandante la zona de Marcos Juárez y por ahí, como está alejado de la ciudad, venimos nosotros. Estamos en un etio exploteado, así que seguramente lo van a ver, vamos a recorrer toda la zona. Lo pueden probar. Lo pueden probar, hacer test drive, nos paran. Nos paran, nos invitan a tomar mates, café, lo que sea. Y se suben al autito y lo probamos. Y lo prueban. Sí, exacto. O sea que también se pueden dar el gusto de ya empezar a saber cómo se siente subirte. Al Toyota. Sí, al Toyota. El etios es muy lindo. Sí, exactamente. Tenés etios, etios con cola por si son familias numerosas, Corolla, Hilux, todo. Cualquier modelo Toyota está disponible en este plan. Bueno, a ver, Josefina, estoy del otro lado escuchando la nota. A esta hora estoy soñando con mi primer Toyota, que no tiene que ser precisamente el etios. Porque están todos los modelos de Toyota disponibles para lo que vos quieras tener. Exacto. O por ahí ya sos cliente de Toyota y te querés cambiar tu Toyota. Ir pagando a poco un nuevo vehículo. Eso se adapta a todo. Digamos, hacer un ahorro mensual, a tener el cero kilómetro, a cambiar un modelo que ya se tiene, lo que deseen en realidad. Bien, ¿cómo hago para arrancar? Primero me tengo que comunicar con vos. Exacto. Whatsapp, mensajes, llamadas, lo que ustedes quieran. Atendemos. Las tres primeras llamadas van a recibir bonificaciones adicionales. Tenemos carpeta de beneficios que trajimos justamente para la zona. Si querés te indico mi número. Primero vamos a contar el número, sí, para que la gente te empiece a mandar un mensajito, un Whatsapp o hacerte una llamada. Exacto. Bueno, sí o sí, característica de Rosario, 0341 y el número es 1521-68738. Vamos a repetirlo. 0341-1521-68738. Exacto. Ya ahí arrancamos. ¿Qué requisitos tengo que cumplimentar para poder acceder a este plan? DNI. Nada más que DNI. Yo digo, bueno, ahora me pide un recibo de sueldo de 10 millones de pesos. No. No sé. No hay bancos de por medios, no hay financieras, esto es directamente de fábrica. Por lo tanto, simplemente con DNI se puede ingresar al plan. ¿Sólo con mi DNI? Exacto. Bueno, y a ver, una vez que yo ya tengo mi DNI, te llamé, ¿cómo es el trámite? Es muy lerdo, es rápido. Tengo que ir a pagar a la ciudad de Rosario, puedo pagar acá. ¿Cómo es? Entonces, mira, venimos con todo. Con Postnet, para la tarjeta de crédito, de débito, si nos quieren pagar en efectivo. Está todo súper planeado, digamos. O sea, no tenemos que hacer nada más que... No se tiene que mover. Perfecto. Venimos a domicilio. Lo que sí, bueno, el plan es a medida, o sea que es flexible, según el ingreso que tenga la persona, según el vehículo, vamos armando algo. Por eso es importante encontrarnos y armar algo que les quede cómodo. Bien. Oye, ¿y las cuotas desde cuánto es la base? ¿A partir de 2.500 pesos? No, yo no puedo creer esto. Usted, Previsán, se hace desmayo y... Ya me está dando el DNI, él. ¿Vos sabés que yo lo veo que sí? ¿Qué color quiere usted su etios? Me gusta negro. Negro, perfecto. Libre elección de colores. Me encanta. Perfecto. Negro, rojo. 2.500 pesos. O sea, la cuota de... No sé, de un electrodoméstico. De casa. Sí. Por eso nunca fue tan fácil tener un Toyota. Bien. Esto es muy sencillo. Con la cuota de 2.500, mi DNI te llamo y ya empezamos a trabajar. Por ejemplo, con 2.500 puedo tener mi plan para la High Luz. Y tenemos que hablar un poquito más arriba de High Luz. Ah, bueno, bueno. Eso arrancamos con etios. Pero también es accesible, no te asustes. No, 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 no. Para nada. Estamos preguntando porque le puede surgir la duda al que está del otro lado. Nada más que por eso. Buenísimo. Me llaman, vemos cuál es el ingreso, vemos qué High Luz quieren y armamos algo. Y le decimos qué High Luz quiere porque puedo tener la base o la que yo quiera. O la Full. Cualquiera. La que a vos te guste. Igual, ya nos había contado Sergio que base es una manera de decir porque vienen con todo. Por ejemplo, en Toyota no existe un levantavidrio manual. Todo ya arranca con levantacristales eléctricos, con aire acondicionado. El base tiene levantacristales. Exacto. Todo. Cierre centralizado. Siete airbags, me dijo que había. En Corolla. ¿Viste? Corolla, siete airbags. Exactamente. Uy, espectacular. Una seguridad increíble. Bueno, y además, ¿quién se podía imaginar que iba a acceder a su Toyota de esta manera? Y que se lo traían a la casa. No se tienen que mover de acá. Eso es más importante. Eso es muy importante. Bueno, ¿el plazo de entrega o a partir de qué cuota yo puedo realmente considerar tener mi cero kilómetro? A partir de cuota 2 ya podés programar, digamos, cuando vos quieras sacar el vehículo. ¿Con qué porcentaje? Y en realidad eso se va viendo según si salís o sorteado o si vas a ir a una licitación. Bien. ¿Sí? Pero a partir de la segunda cuota, con el dinero que vos dispongas, vemos cómo... ¿Si tengo un usado, Josefina? Se puede entregar. Lo toman en GINSA, se hace una tasación, te dan el valor del vehículo que vos tenés para que lo uses como medio de pago de tu plan también. Claro. O sea, no solo para poder retirar a partir de la segunda cuota, si es que salgo sorteada o puedo licitar, sino también para ir pagando el plan. Exacto. Podés cancelar el plan si te quedan pocas cuotas y querés entregar tu vehículo. Eso se va viendo. ¿Se puede con dinero o con un vehículo usado? Con un vehículo usado. Bueno. Una vez que tenemos todo hecho, por ejemplo, si salgo sorteada o lo voy a licitar, ¿cuánto se demora la entrega del vehículo? Más o menos un mes, 30, 40 días. Ah, rapidísimo. Es el... Para un cero rápido. Es la entrega. Exacto. 30, 40 días no es nada. Esperamos tanto. Además que ahora estamos en noviembre, digamos. Ya en diciembre no tiene sentido. No, no tiene sentido. Ya nos tiramos para enero o febrero. Más o menos. Para las vacaciones. Para las vacaciones. Para tomar un viaje. Mirá qué bueno. Bueno, a mí me encanta el Corolla. Bueno, vaya, vaya por ese entonces. Bueno, sí, pero yo lo quiero blanco. 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 Tenemos blanco. Blanco, blanco perlado. Sí, no, porque negro hay que andar todo el día con la franelita. Es muy sucio. Usted dice que es muy sucio. No, no. Se ve todo, digo. Que el blanco que yo por ahí, viste, disimula un poquito más. Bueno, vamos por blanco. A mí me gusta el blanco. Listo. Sí. Y estaba pensando que Felipe está pensando en una jai. Perfecto. Azul noche. Todo llega para fin de año. Si lo pide ahora, son 30, 40 días. Estamos justo. Enero o febrero. Saca un 2018. No hay que pensarlo. Lo patentás dos o tres días después. Bueno, 0, 3, 4, 1, 15, 21, 68, 7, 38, para que ustedes qué tienen que hacer. Allí hacen una llamadita, un WhatsApp y demás. Hoy y mañana, Josefina. Hoy y mañana vamos a estar en Marcos Juárez y vamos a estar viajando a ciudades aledañas de donde nos llamen. Organizamos las entrevistas y vamos a domicilio con el ETIOS. Y bueno, además lo pueden probar. Obvio. Porque tienen ahí para probarlo. Y no se preocupe que no se mueve de su casa. ¿Eliana va a ayudar en la venta o...? Eliana es un poco tímida, le da vergüenza, pero sí, va a ir a las casas conmigo a visitar a la gente. Mate, algún bizcochito. Por favor, mate. Mate es indispensable. No le puedo dar esto porque está horrible. Hace 22 horas que está dando vuelta acá. Josefina, gracias por la visita. Bueno, recuerden el número de Josefina Canuto, asesora comercial de Guinza en Marcos Juárez hoy y mañana, 0341, lo repito de nuevo, es el 1521-68-738. Después del Open Day que tuvimos hace unos días, también que hablamos con alguien por teléfono que se hizo en las sucursales de Guinza en Rosario. Terrible. Carballo 632, impresionante la gente, las consultas. Un día solo y exclusivo para la venta, digamos. Estuvimos abiertos todo el día para que la gente pudiese acercar, consultar y demás. Fue muy bueno, así que estamos muy contentos. Aprovecha usted hoy, no se los pierda la gente de Guinza. Está en Marcos Juárez y la región, eh. Roca, Leones, Los Urgentes, Inrivil, Montegüey. A ver, me voy hasta San Marcos porque llegamos hasta allá. Si estás a esta hora escuchando y soñaste con tu corola, hacé tu llamadito y después te vamos a repetir el celular a través de todos los medios de Cadena Azul.